Informativo Puerto Berrío para todos Un espacio de apoyo a la gestión municipal Inicia el informativo Puerto Berrío para todos El programa de lance entre la administración municipal y la comunidad esporteña El equipo periodístico de la oficina de prensa les da la cordial bienvenida E invitación a conocer las gestiones y los proyectos que ejecuta la primera autoridad municipal En el trabajo mancomunado con el gabinete Estos son los titulares Escuela de Música abrió convocatoria para nuevos semilleros de iniciación en banda sinfónica y para programa de guitarra Se dio apertura oficial por parte de la administración municipal al gimnasio público ubicado en el estadio Plazo para reclamar los subsidios del programa nacional Más Familias en Acción fue ampliado frente a las anomalías registradas Secretaría de Salud y Desarrollo Social de la administración municipal anuncia que a partir del 18 de julio Llegaría al municipio porteño el suplemento vitamínico que hace parte del programa departamental MANA En nuestras comunidades a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte y la Coordinación de Juventudes La administración participa de una actividad deportiva y cultural liderada por la barra de fútbol Puerto Berrío Verdolaga En gestión municipal fue levantada suspensión por parte del Departamento Nacional de Planeación Para continuar con proyectos que se ejecutan con recursos de regalías Escuela de Música abrió convocatorias para los nuevos amilleros de iniciación en banda sinfónica Y para programas de guitarra en el segundo semestre del año Su director amplía la información Para la formación en Escuela de Música abrimos las inscripciones para los días lunes, miércoles y viernes En las jornadas de la mañana de 9 a 10 de la mañana Y en las jornadas de la tarde de 3 a 4 de la tarde Esto para semilleros de iniciación en banda sinfónica Y tenemos nuestro programa de guitarras con la Casa de la Cultura Los días martes y jueves En las jornadas de la mañana de 9 a 10 de la mañana Y en la jornada de la tarde de 3 a 4 de la tarde Para nuevos semilleros de en guitarra Para la formación en guitarra preferiblemente los niños deben tener edad de 8 años en adelante Y para la Escuela de Formación en Música saber leer y escribir Para el proceso de inscripción el director añade Las inscripciones serían todas acá en la Casa de la Cultura Lo que tiene que ver con guitarra Y con la parte de bandas sinfónicas Es que es Escuela de Música En la sede que tenemos ahora en el estadio Vuelvo y reitero Escuela de Música Es un programa totalmente diferente A lo que se hace con guitarra en la Casa de la Cultura Lo de guitarra es un programa de dirección de la Casa de la Cultura Liderado por el director Osvaldo Ibáñez Y lo de Escuela de Música es conformado solamente netamente Por la Escuela de Música Mario Gómez Que es liderado por acá por su presente en el Sonosorio Recordarle a los padres de familia Que no hay nada más importante que tener a nuestros hijos O a nuestros jóvenes en una actividad sana Ya sea deportiva o cultural Entonces la invitación de todos estos padres de familia Es que se acerquen a la Casa de la Cultura En la Escuela de Música Y planteemos una formación de sana convivencia Para nuestros jóvenes y niños Finalmente Osorio comparte la información Acerca de la restauración de la sede principal De la Escuela de Música La cual probablemente será reinaugurada Terminando el año lectivo Nos encontramos con algo muy positivo Pues ya dentro del presupuesto Ya está aprobado para la restauración De nuestra Escuela de Música Ya nos dieron un dato muy importante Pues que ya la aprobación de los dineros Para el cambio de la cubierta Pues que es el daño mayor que tiene nuestra sede principal Pues esperamos que todo esto La comunidad debe entender Y sabe que todos estos procesos Con la alcaldía En cuestión de platas Pues tienden a demoración un poquito Pero esperamos que antes de finalizar el año Tengamos nuestra sede Pues yo aspiro como Como director de la Escuela de Música Por qué no hacer la reinauguración El 22 de noviembre Que es el Día Internacional del Músico Esperamos pues que se nos den el tiempo Y las obras pues para que concluya eso Si no, esperaríamos pues A que antes de finalizar nuestro año Tendríamos nuestra sede ya totalmente restaurada El lunes 11 de julio Se dio apertura oficial Por parte de la Administración Municipal Al gimnasio público Ubicado en el estadio El monitor de deportes Destaca que ha tenido un buen acogimiento Por parte de la comunidad esporteña Quienes a muy temprana hora Aprovechan el espacio gratuito De vida saludable El gimnasio comenzó a abrir sus puertas A partir del lunes de esta semana En los horarios de 6 de la mañana A 10 de la mañana Y en la tarde Al momento estábamos de 4 de la tarde A 7 de la noche Gracias a Dios Hemos tenido muy buena acogida De la comunidad Ya que hacía falta Hacía falta el gimnasio Para que la gente venga a ejercitarse En cuanto a las máquinas Que se encontraban en la Ciudad de la Cultural Y Deportivo América El monitor deportivo añade Que se le están haciendo El respectivo mantenimiento Para darle su funcionamiento También hace la invitación Para aprovechar estos espacios De sano esparcimiento Así claro No basta pues de que Invitar a los jóvenes De que hagan parte De este proyecto De la administración municipal Que como dice El logo de nosotros Que es Puerto de Río Para todos Debido a las anomalías Presentadas Presentadas en la entrega De los subsidios Que deben recibir los beneficiarios Del programa Familias en Acción El plazo se amplía Así lo indica Luzmari Rojas Enlace municipal En estos momentos Sabemos que es por pico y placa Que han habido anomalías Por parte de David Plata Porque hay personas Que ya pasó el pico y placa Y hasta el momento No han recibido Ni un incentivo Pero eso no quiere decir Que no le vaya a llegar Un poquito retrasado No sé Qué es lo que está pasando Porque cuál es la información Se está enviando a la regional Entonces ya ellos dirán Qué es lo que está pasando con esto Si el incentivo Es para los solamente Beneficiarios de Familias en Acción Cuál es una asistencia A control y desarrollo Y otras por educación Siempre y cuando Se haya manifestado Una verificación de compromiso O sea que hayan cumplido En el periodo Marzo-abril Que tiene que ver Con control y desarrollo Y febrero y marzo Que tiene que ver con educación Para mayores informes Pueden acercarse A la oficina de Familias en Acción En la Alcaldía Municipal Luzmari Rojas Díaz Enlace municipal del programa Resolverá sus inquietudes Con el objetivo De formar en la comunidad educativa Hábitos alimentarios saludables La Gobernación de Antioquia Trabaja mediante el programa Manada La entrega de complementos alimenticios A menores de 6 años En los 125 municipios Del departamento Puerto Berrío Iniciará a recibir Dicho suplemento vitamínico A partir del 18 de julio Así lo indica La Secretaría de Salud Y Desarrollo Social De la Administración Municipal Un comunicado enviado Por la Gobernación Nos dicen que El 18 al 22 De este mes de julio Estará llegando El complemento Al municipio Hay que aclarar Que en ningún municipio Antioquia Ha iniciado Ya que esto es una estrategia Del departamento No es una estrategia municipal Nosotros acá Ponemos todo lo que es La parte de logística Pero el complemento Llega directamente Del departamento Esperando que del 18 al 22 Haya normalidad En todo lo que es El transporte Para poder que El complemento Llegue al municipio Y podamos distribuirlo A los barrios A las veredas Finalizando El mes de julio Actualmente Se recibe la información De niños Para que sean También beneficiarios Del programa La funcionaria Reitera los requisitos Para su respectiva inscripción Permanentemente Se están recibiendo Niños Para ser ingresados Al programa Los requisitos Vamos a recordarlos Que es crecimiento Y desarrollo Estar al día Vacunas Estar al día En el esquema De vacunación Registro civil Y CISBEN Del municipio De Puerto de Río La traen A la Secretaría De Salud Preguntan Por el encargado De maná infantil Y se hace el ingreso Para que reciban Al siguiente mes Después de ser ingresados Gestión municipal Fue levantada Suspensión Por parte Del departamento Nacional De planeación Para continuar Con los proyectos Que se ejecutan Con recursos De regalías La noticia Fue notificada Al alcalde De los porteños Proyectos De adecuación De la cancha El Carmelo Pavimentación De calle San Francisco Buenos Aires Y construcción De piscinas A un costado Del estadio Jorge Eliezer Gaitán Podrán seguirse Ejecutando Luego de que La administración Municipal Consiguiera Que fuera Levantada La suspensión Jaime Andrés Cañas Morales Se refirió A estas gestiones Adelantadas Y otras Que lo ocuparon Durante la semana Anterior La semana pasada Tuvimos Digamos una semana Por fuera De la municipalidad El lunes Fue festivo Martes Y miércoles Estuvimos en la ciudad De Medellín El día martes Específicamente Notificándonos Del levantamiento De la suspensión Que teníamos Por el tema De regalías El día miércoles Estuvimos revisando Todo lo que tiene Que ver Con las 80 viviendas Que aún continúan Pues con Suspensión provisional No levantaron La suspensión De los otros proyectos Y el día jueves Estuvimos en la ciudad De Bogotá Tocando el tema Con la Comisión Nacional De Servicio Civil Relacionados Con las vacantes Que deben ser publicadas Para salir A concurso público En el año 2017 Estuvimos pues Digamos Realizando otra gestión En el Ministerio De Hacienda Relacionados Con unos dineros De unos embargos Que tenemos Por parte De Café Salud Y hemos visto Pues que por fin Hemos empezado A levantar Todas esas medidas Cautelares Que hemos tenido Producto De estos procesos Puerto Berrío Será uno De los municipios Beneficiados Con la segunda fase Del programa De viviendas Gratuitas El alcalde Se reunirá Con la vicepresidencia Para firmar Este beneficio Recibido Del gobierno Nacional De la primera fase Del programa Este municipio Antioqueño Recibió 100 viviendas Gratuitas Y de acuerdo A lo anunciado Por Jaime Cañas Alcalde De los porteños La próxima semana Será firmada La participación Del municipio En la segunda fase Del programa De viviendas Gratuitas Del gobierno Nacional También anunció El mandatario Que se tiene prevista La firma Del convenio Para mejoramiento De la vía Guasimán-Alicante Con la gobernación De Antioquia Estamos en estos momentos En consejo De gobierno Con los secretarios De despacho Posteriormente El día martes Vamos a ir A la ciudad De Medellín A la gobernación A firmar La segunda fase De las viviendas Gratuitas Del gobierno Nacional Vamos a estar En compañía Del vicepresidente De la república El doctor Germán Magalleras La ministra De vivienda La doctora Elsa Noguera Para poder Volver a formular Proyectos Para las Casas gratis En Puerto de Río Que es como la Propuesta que Ha hecho el gobierno Nacional Y que nosotros Los municipios Nos hemos visto Beneficiados Y el día Miércoles Estaremos por la gobernación De Antioquia Firmando el convenio Para el mejoramiento De la vía De Guasimán-Alicante Que es una vía Que había sido priorizada Por la administración Desde la Secretaría De Planeación Municipal Y ya estamos Pues pendientes De que Finuemos este convenio Para poder Explicarle a la comunidad El valor Los tiempos de ejecución Todo lo relacionado Con esta obra Nuestras comunidades Administración Municipal Apoya espacios De inclusión En Puerto de Río A través de la Secretaría De Educación Cultura y Deporte Y la Coordinación De Juventudes La administración Participa En una actividad Deportiva y Cultural Liderada por la barra De fútbol Puerto de Río Verdo Laga Con actividades Que integran A las familias Porteñas Se ha vivido El positivo acompañamiento A estos grupos De hinchas Que quieren mostrar Que más allá De apoyar A un equipo Pueden hacer parte De la construcción De un Puerto de Río Como escenario de paz Hace aproximadamente Hace aproximadamente Un mes Los jóvenes De la barra Puerto de Río Verdo Laga Se articulan Buscan fortalecimiento Desde la Secretaría De Educación Por medio De la Coordinación De Juventud Para el fortalecimiento Con instrumentos Prendas Camisetas Identificación Como tal Para la barra Y desde la Secretaría De Educación Y con el apoyo Del concejal Juan David Ochoa Logramos fortalecerlos Con dos bombos Y cuatro redoblantes Instrumentos Que hasta ahora A ellos Les ha beneficiado Demasiado Para todo esto Del fortalecimiento Y el crecimiento De la barra Como tal Además de eso También Hay algo muy bonito Y es que se están Empoderando De los espacios De nuestro municipio Un espacio tan importante Como el es Nuestro parque obrero Entonces La idea es Seguir avanzando Y seguir visibilizando Todos estos grupos Organizaciones juveniles Para ir fortaleciendo Todo este tejido social En nuestro municipio René Alejandro López Coordinador de Juventudes Resalta este acompañamiento Al grupo de jóvenes Como un buen motivo Para generar espacios De inclusión Y de entornos De convivencias sanas Por eso El interés De integrar Varias entidades Como la administración Municipal En primera instancia De esta forma Finalizamos El informativo Puerto Berrío Para todos Un espacio De la oficina De prensa De la administración Municipal Esperamos Continúen En programación Informativo Puerto Berrío Para todos Un espacio De apoyo A la gestión Municipal Estambulado Almälde couleur De la administración